La mochilita se va en enero Hoy ya no tengo ganas de estudiar Ni porque me compre una mochila Versace Ya no cargo libros Se va, se va, cabrón, se va Compadre Ya, 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 cabrón, cabrón A ver cómo va esa verga, la quité Ok Y bien salados, hasta la novelera Esto se va, cabrón, ¿no? ¿Qué pasó? Se quitó, se quitó, compadre Hasta la novelera, viaj Hoy traigo ganas de pegarme una lavada y un perequeto que me active de volada se va La fiesta apenas debe empezar Ando tirando aceite donde quiera que me paro Soy diferente por eso la gente me ve raro y ya Vea, apaga eso, cabrón Se van a dar cuenta lo que tenemos, cabrón Bájale, bájale ya Ahí está Lo que esperan ¿Cuál es esa? La cita Verga, perrío, ya nos enfiestamos de volada, güey Ese, ese, ese es el efecto que va a causar este disco, cabrón Si funciona en mí, funcionan ustedes, güey Vamos a poner otra, pero un trapsito Te mandé trap Gracias Verga, güey, me alteré, güey, en dos minutos, güey Trae el corazón con la lavadiche ese, ¿no? La ropita No, 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 no tienes trapo ahí, güey Para la próxima Activados, activados Vamos a sacar este álbum Vamos a seguir haciendo música Vamos a seguir rompiendo Saludos con Pita Brandon Saludos a toda la clica Compadran los corridos Tumbao Más música Con Rancho Humilde Más Natana del Cano Más corridos Tumbao Más todo Oíte, más trap Más corridos Nos fuimos Activo Activo con toda la gente Arriba la bandera